Música Peñalba de Santiago está considerado como bien de interés cultural desde el año 2008 y desde el año 2016 forma parte de la red de pueblos más bonitos de España Situado en la comarca de Valdueza a 1.100 metros de altitud en pleno Valle del Silencio es el mejor ejemplo de arquitectura popular berciana y el mejor conservado Música Peñalba de Santiago es famoso por su entramado de calles y casas de piedra con tejados de pizarra y corredores de madera Este entramado de calles se sitúa en torno a su iglesia mozárabe que es el único edificio que sobrevive del antiguo monasterio construido en el siglo X por San Genadio y está declarada bien de interés cultural desde el año 1931 La iglesia se terminó de construir en el año 937 por el abad Salomón Es una auténtica joya del arte mozárabe español Música La entrada es una puerta de doble arco de herradura que se apoya en tres columnas de mármol con capiteles de estilo corintio Música Otra característica es que la espadaña se encuentra separada de la nave característica común en iglesias de esta zona y de este estilo Su interior es de una sola planta en cruz latina con dos capillas en los lados de la cruz y con dos ábsides uno en la cabecera y otro en los pies de la cruz Hay distintos restos decorativos pintados sobre las cúpulas y las paredes un conjunto de pinturas de figuras vegetales y geométricas que se cree que originariamente cubrían todo el interior de la iglesia Música Peñalba de Santiago es uno de los pueblos más bonitos de España para no perdérselo Música ¿Y dónde comer en Peñalba de Santiago? Pues en Aromas de Oza o en la Cantina Esta nos la recomendaron y la recomendamos Música Música